¿Has tenido oportunidad de verlos? ¿Ve? El domingo va a estar ocupado, pero otro día que usted me diga y va. No, solo necesito y la voy a ir. ¿Ve? El domingo va a estar ocupado, pero otro día que usted me diga y va. No, solo necesito y la voy a ir. No, solo necesito y la voy a ir.